Como, gracias diputada presidenta, como lo dije hace un momento, la oposición hasta cuando está de acuerdo está en desacuerdo. Tú les planteas, no un tema, porque ellos hayan insistido tres días. Nosotros hemos luchado toda la vida por transformar este país y por darle a los jóvenes su oportunidad de acceso a la universidad, que ni un joven ni una joven se ha rechazado de las universidades públicas. Nuestro gobierno da un apoyo que ellos dicen que es clientelar y ni siquiera votan, porque no son ciudadanos todavía, a todas las jóvenes y jóvenes que estudian educación media superior. Y ellos lo votaron en contra y vienen a decir que es clientelar y que se les regala dinero a la gente, así como son de esquizofrénicos. Pero además, como ellos carecen de posibles compañeros, compañeras, bueno, no compañeros nuestros, ellos no tienen candidatos o candidatas a la presidencia. Pues ni modo que vaya a ser su jefe el señor X. Junior, ni modo que vaya a ser el señor Hoyos, ni modo que vuelvan a plantear, no sería reelección, porque como el comandante Borola se robó la presidencia, podría decir que por primera vez lo van a elegir, pero creo que no sería elegible. Entonces, pues no tienen candidatos y entonces vienen aquí cobardemente a enfrentar. Monreal puede ser un candidato de ustedes, ciertamente, pero no creo que acepte semejante indignidad. Entonces, vienen a atacar aquí a muy valiosos compañeros como el compañero Canciller Marcelo Ebrard, que ha hecho un trabajo espléndido, brillante, verdaderamente destacado. O a la compañera Claudia Sheinbaum, que ha hecho un trabajo extraordinario como jefa de gobierno en la capital del país. Entonces, quién sabe, no me subestimes, compañera, quién sabe. Entonces, la verdad es que vienen, como siempre, a aprovechar un debate que no es este para meter sus intrigas. ¿Cómo pueden hablar los paniaguados de crímenes cuando bañaron en sangre el país? Como se los dije ayer, su jefe de la policía del narco, del comandante Borolas, ya confesó en Nueva York que fue cómplice del Chapo y va a colaborar. García Luna está preso. Hicieron verdaderamente de un panteón el país y vienen aquí a hablarnos de negligencia, de descuido, de conducta criminal. Procedan. Presentan las denuncias en la Fiscalía General de la República. Hay gente tan chiquita que presenta iniciativas plagiadas, que copió absolutamente todo y luego viene aquí a la tribuna a darles clases de ética y de moral. Son muy desvergonzados los paniaguados, la verdad. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, apoyamos la propuesta de reserva. Muchas gracias.